Bien, ahí está. Bien, entonces estamos acá en la primer tutoría para padres, ¿ok? Así que vamos a ir paso a paso sobre las cosas que quiero mostrarles, ¿ok? Bueno, el primer punto, Khan Academy en YouTube. Khan Academy es, básicamente, es un hombre, es un ingeniero, un ingeniero indioamericano, que él da explicaciones bien fáciles, bien concretas sobre las cosas, la matemática americana, cómo se hace el sistema americano. Yo a veces tengo que ir a ese sitio, aprender como toda la verborragia o la forma en que se hace en Estados Unidos. ¿Me explico? Porque hay cosas que son distintas. La matemática es la misma, pero hay distintas maneras de hacerlo, ¿ok? Entonces hay que aprender cómo se hace acá en Estados Unidos. Es un lugar muy fácil de acceder. Entonces uno pone Khan Academy Division y le muestra, ¿ok? En YouTube. Si uno quiere ir al sitio de internet, yo traté de intentar que los padres de ustedes vayan, pero el problema es que ustedes tienen que hacerlo como padres. Yo no tengo acceso por un tema de confidencialidad. No puedo hacerlo yo como maestro. Tienen que hacerlo ustedes como padres. Entonces no lo pude lograr, no lo pude hacer. Pero si lo hacen ustedes como padres, van a este sitio que se llama KhanAcademy.org. Ahí sí se pueden meter ustedes. Yo les digo, esto es una mina de oro. Porque esto hace la matemática desde kindergarten hasta la universidad. No me estoy mintiendo. Él hace y te va llevando. Te toma un examen y te dice, bueno, tú estás a este nivel. Y pácate, pum, te lleva, pum, 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 pum. Hasta que llegue. Y está a tu nivel, te ranquea donde estás y te dice, bueno, qué es lo que tienes que hacer. Es como un guide path. Está buenísimo. Está muy bueno. El que lo fundó era este hombre que les decía, el indioamericano. Se llamaba Samuel Khan. Y el que le pagó todo el sitio que le dio mucho dinero, millones, es George Lucas. El fundador de la Guerra de las Galaxias. Él dijo, wow, qué buena idea que tenés. O sea, le dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto dinero necesitas? Vamos a montarlo sobre internet. Y se está haciendo esto global. En todo el mundo lo están haciendo. O sea, quieren llevar hasta casi, lo que se dice es, hasta estudios académicos universitarios por internet. O sea, que no podés ser un doctor, obviamente, por internet. Pero sí va a dar como cursos para ayudar a las personas, vamos a decir, en Tailandia, en lugares. Mientras no, gente no puede ir, pero tienen internet. Tienen un celular que tiene una camarita. ¿Me explico? O sea, ahora yo puedo enseñar a una persona que está, donde no pueden ir los camiones, porque no pueden ir por el barro, el lodo, lo que sea. Pero sí tienen internet y pueden aprender. O sea, es una cosa genial. iExcel es un sitio, básicamente, de matemáticas también, que es muy bueno. MathesFun es otro sitio que es muy bueno. Alex. Y ya lo puse Alex acá. Alex acá. Ustedes, los padres, ya están familiarizados con este, ¿ok? Bien, entonces, objetivos críticos. Estas son las cosas que tenemos que, como padres, ustedes tienen que ayudar mucho en la casa y atacar, básicamente, pum, ya. Ver dónde están teniendo problemas los chicos y cómo poder ayudarlos. División. ¿Sí? Y ahora voy a mostrar rápidamente cómo hacer la división. División de fracciones. PEMDAS y reducir fracciones. Hoy lo que voy a hacer rápidamente es mostrarle en YouTube, este hombre, cómo lo hace él. ¿Sí? Así que voy a mostrarle rapidito eso. El día de mañana a mí me gustaría montar videos yo mismo, digamos. Pero bueno, por ahora no me da la sapiencia, digamos, para hacerlo. Pero pronto voy a ver. Ya he montado algunos videitos. Pero bueno, me falta el conocimiento de tecnología un poco y quiero hacerlo. Si tendría tiempo y tiempo. Si tendría tiempo y todo, así sería mucho más fácil. Bueno, entonces voy a YouTube y esto se puede acceder desde la casa. Vamos a decir división. Y después pongo. Y acá dice división uno. Obviamente lo dice en inglés. Creo que está teniendo. Ah, si van al sitio, creo que está teniendo, lo está haciendo en español también. Creo. Divide the money between you and your brother, or between you and your buddy. And it essentially means to cut up something. So let me write down the word divide. Divide. So if we had, let's say, that I have four quarters. Let me see, do my best to draw the quarters. If I have four quarters just like that, oh, you know, that's my rendition of George Washington on the quarters. And let's say there's two of us. And we're going to divide the quarters between us. So this is me right here. Let me try my best to draw me. So that's me right there. So, let's see, I have a lot of hair. And then this is you right there. I'll do my best. Let's say you're bald. You have sideburns. Maybe, that looks more, let's see. Maybe, maybe you have a little bit better. It's never hurts to get a lot of practice. So this is going to do a bunch more of, essentially, what we call long division problems. So if you have four goes into 2,292. And I don't know why, exactly why they call it long division. And we were, we saw this in the last video a little bit. I didn't call it long division then. But I think the reason why is you could think it takes you a long time or it takes a long piece of your paper. You kind of, as you go along, you kind of have this thing that could be this long tail that develops on the problem. So all of those are at least reasons in my head why it's called long division. But we saw in the last video that it's a way to tackle any division problem while just knowing your multiplication tables up to maybe 10 times 10 or 12 times 12. Okay, great. Pero la idea es, en resumen, mostrarles eso, okay? Entonces es bastante preciso, puntual, tiene buena dicción, va paso por paso. Es excelente. Honestamente yo aprendo, digo, wow, qué bien que lo, porque desarrola paso por paso, es lógico, es inteligente. Es muy bueno. A mí me encanta. Mira, justamente. No todos los maestros del mundo les gusta Pero a mí me encanta Entonces cuando no saben cómo hacer ese Bueno, pum, se puede ir a este Y más o menos es fácil de entenderle El inglés, el inglés es bastante Universal Lo guía a uno, ¿verdad? Ok, y básicamente Yo lo que quiero hacer hoy A ver, ¿quién tiene problemas con la división americana? Honestamente, o sea, o alguien Tiene dificultad con la Porque en México, en la Argentina también ¿Sí? Se hace 2292 El ejemplo de él, ¿sí? Creo que se hace así, yo me olvidé Dividido 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Ustedes lo hacían así, ¿verdad? En Estados Unidos Al revés, no La línea arriba ¿Arriba? ¿Así también? Ah, la hacen como en Estados Unidos Sí Nada más eso Nada más eso Porque aquí Van restando Y nosotros En la cabeza Ok Muy bien Bueno Bueno, yo he tenido otros padres Que me han dicho No, como que lo hacemos En Argentina ¿Sí? Esto se hace en la cabeza Por ejemplo El 4 le entra 22 5 veces ¿Sí? No, a ver Pero ¿cómo era que lo hacía? El 4 le entra al 22 5 veces 5 por 4 es 20 22 20 menos 22 22 menos 20 es 2 Debajo del 9 El 4 le entra al 29 7 veces 7 veces 7 por 4 es 28 Me queda 1 Bajo el 2 El 4 le entra al 13 3 veces 3 por 4 es 12 Y tengo un restante de 0 ¿Verdad? Creo que ¿Está haciendo así? Bueno, no sé Bueno ¿Sí? Pero en Estados Unidos Se hace así El 4 le entra al 22 El 4 no le entra al 2 Entonces se lo salteo Entonces el 4 le entra al 22 ¿Cuántas veces? 5 Vamos a decir que es 22.92 5 por 4 20 Acá en Estados Unidos Literalmente se pone el 20 Porque No sé O sea Para mí me gusta Que te lo restes en la cabeza Porque te hace matadas Dos pájaros de un tiro Uno El chico se pone más rápido Resta en la cabeza Pero es como que en Estados Unidos Sí, se ha avanzado en muchas cosas Pero muchísimo Pero en otras cosas En matemáticas especialmente Como que Por hacerlo tan fácil Claro Te lo hacen O sea Tardo o temprano Vas a tener que restar en tu cabeza O sea Si no vas a tener que calcularlo todo el tiempo Entonces Básicamente En Estados Unidos Lo que han A mi opinión Como lo han aletargado Si ustedes quieren enseñarle Así en la cabeza Pum No hijo ¿Sabes qué? 5 por 4 es 20 22 menos 20 Es 2 Bajo el 9 Ni bien Tengo el punto decimal Pum Disparo el techo Le pongo el punto decimal ¿Sí? 4 le entra al 29 7 veces 7 por 4 es 28 29 menos 28 es 1 Bajo el 2 El 4 le entra al 12 3 veces 3 por 4 es 12 12 menos 12 es 0 Ok Y al lado Para chequear Para verificar Hago 4 Este se llama el divisor Por el cociente El resultado en Estados Unidos Y acá Esos si se están poniendo bien técnicos Se llama cociente No se le dice el resultado Le dice el cociente 4 por el cociente El divisor por el cociente 4 por 3 es 12 Pongo el 2 Me llevo 1 4 por 7 es 28 Más 1 es 29 Me llevo el 2 4 por 5 es 20 Más 2 22 Ok Pero acá después cuento 1, 2 espacios 1, 2 Pongo el punto decimal 22 con 92 ¿Sí? O sea, chequeo que esto Me deco en esto Si me da igual ¡Pum! O lo digo a los chicos Que es your brain Ok Que la sacaste bien O sea Siempre matemáticas Hay que tratar de ir Y volver O sea Eso es lo lindo Lo hermoso de la matemática Por eso me encanta a mí Porque lectura Caramba Uy Está bien esta respuesta Es porque hay mucho Sobre mi opinión ¿Verdad? O sea ¿Quién es el personaje Principal de la historia? ¿Qué sé yo? No sé ¿Era este la mamá O el papá? No sé ¿Cómo que tengo que ir? ¿Me explico? Pero matemáticas ¡Pum! Tú ibas Sabías ¡Pum! Matemáticas Toma 2 4 y ¡Pum! O sea Si tú sabes cómo hacerlo Sabías que te podía sacar un 100 Yo estaba re contento Pero en lectura ¡Ish! Me sacaba un 80 90 Pero no también ¡Sí! Also Pero aquí les exigen Que hagan el procedimiento Que les empeñan Porque yo te enseñe a mi hija Y digo No es que tengo que comerlo Y se confunden más Bueno Y ahí está el punto Yo Caso por caso Digamos Con Ana Yo le digo ¿Sabes qué? Si lo sabe hacer bien Ana Y te sale bien Hija ¿Sabes qué? Preguntale a tu maestro Le mando una notita Maestro Está bien Si yo le enseño De esta manera Y yo lo voy a decir Más vale que sí O sea Todo lo que sea mejor Porque no se trata de Ah no El maestro lo dijo así Lo tengo que hacer No Si ayuda al chico A que sea mejor Más rápido Y Más rápido Matemáticas No Bienvenido O sea ¿Sí? ¿Me explico? Después Más adelante Ni se preocupe Más adelante En la universidad La secundaria Así son más Van a ser más flexibles Y si se encuentra Con un maestro Así un poco difícil ¿No? Pero lo tienes que hacer Hay cosas que yo le digo No ¿Sabes qué? Tenés que hacerlo De esta manera Y bueno Si me decís de otra manera Y te funciona También yo te lo acepto ¿Me explico? Entonces como Yo no tengo problemas Si ustedes me dicen Quiero que resten la cabeza Perfecto Porque a mí me ayudas O sea A mí me ayudas muchísimo ¿Ok? Bueno Eso es un caso Esto es un ejemplo ¿Ok? Otra cosa que Y quiero terminar con esto Es la división de fracciones Los chicos están teniendo Mucho problema Con la división de fracciones Vamos a decir Tengo Un tercio Dividido Dos Básicamente Tengo Un tercio de pizza ¿Si? Y esto es donde Los chicos están buscando En Estados Unidos Que lo entiendan ¿Ok? Y es verdad En esa parte Me voy a enseñar muy bien Las matemáticas Pero una de las partes Yo lo hacía como Lo sabía hacer Y lo sabía hacer Pero nunca me enfocaba Mucho en los dibujos Menos en división La suma de fracciones Si Pero en la división No tanto ¿Ok? Pero básicamente Esto lo que quiere decir Es que tengo un tercio Que es todo esto ¿Si? Y lo dividí en dos ¿Si? Entonces Básicamente Hay dos maneras Para hacerlo Debajo del dos Siempre le va a ir un Uno Porque dos dividido a uno Es siempre dos Todo el número Dividido a uno Es el mismo Número ¿Se acuerdan de eso? ¿Si? Entonces siempre Si no hay nada ¿Qué le tengo que poner? Un uno ¿Ok? Y no sé En México Pero en Argentina Nos enseñaron así Uno por uno El zig zag Uno por uno Es uno Tres Por dos Es seis Y el seis va acá abajo Es un sexto Y el seis va acá abajo